Buenos días, guardianes de la tierra. Mirad, estamos aquí viendo las patatas. Como esta semana estamos hablando de los pensamientos, quiero enseñaros algo muy importante. ¿Veis esas plantitas que hay al lado del lomo, cerca de las patatas? ¿Que son más pequeñitas que ellas? ¿Las veis? ¿Que hay muchas? Bien, pues estas son consideradas malas hierbas. No porque no sean buenas, porque todas las plantas tienen su fuerza y su poder. Pero aquí, en este lugar, lo que hacen es asfixiar a la patata. Le roban los nutrientes, el espacio, y también van creciendo más deprisa que ella y terminan por robarle la luz. Así ocurre con los malos pensamientos. Si no los arrancamos de raíz, terminan por asfixiarnos. Por eso es muy importante que cuando un pensamiento nos viene, y no es bueno, útil y verdadero, tenemos que desecharlo. Recordad, la madre terrenal nos enseña lecciones de amor y saber.